Amigos de Pasión Deportiva, estamos ya aquí en la unidad deportiva El Chamisal Previo a que el Real Zamora enfrente su partido de vuelta contra Correcaminos en la final de la liga de nuevos talentos, Juan Así es, pues va a estar cardíaco el partido, el marcador va 1-0 a favor de Correcaminos Y esperemos que el Real Zamora pues haga la hazaña Así es, así que no se despegue y quédese con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Tecnogin Fitness Center El mejor lugar para cuidar tu salud Contamos con los aparatos más modernos, articulados y de cardio Aerobics, Box, Pierna, Insanity, instructores especializados en su mano Aerobics, Box, Pierna, Insanity, instructores especializados en su mano Cel 5, Greenpeace,üyor al peor Qué Critical Journey Asegur las que κιasters interesting Adjo feed Adjo ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Zealthisti Network! Tecnocell, reparación, mantenimiento y venta de refacciones para celulares y tablets de todas las marcas Trabajos garantizados ya que contamos con técnicos capacitados ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amigos? Yo soy Luis Franco, jugador del Club León. Yo soy Jesús Dueñas, jugador de Tigres. Y nosotros somos... ¡Tabandú! ¡Nosotros somos... ¡Yagawa Sesénica! Y somos campeones internacionales en el área de cheerleading y dance en México. Y nosotros somos... ¡Tabandú! Tecnogin Fitness Center. El mejor lugar para cuidar tu salud. Contamos con los aparatos más modernos, articulados y de cardio. Aerobics, box, pierna, Insanity. Instructores especializados. Suplementos alimenticios. Horario corrido de las cinco y media de la mañana a diez de la noche. Y sábados de siete a tres de la tarde. A tus órdenes, Sonocampo Poniente, 29 Colonia Centro, aquí en Zamora. Soy Joen Madrigal Plancarte. Soy campeona de fitness mundialmente. Y yo soy Tabandú. Tecnocel, reparación, mantenimiento y venta de refacciones para celulares y tablets de todas las marcas. Trabajos garantizados, ya que contamos con técnicos capacitados. Estamos a tus órdenes en Virrey de Almanza, 514. Fraccionamiento Las Fuentes. Teléfono, 126-5578, aquí en Zamora, Michoacán. Tecnocel. Hola, soy Christopher Soñiga Covarrubias. Participé en la Olimpiada Nacional 2015. Obtuve la medalla de bronce en Monterrey, Nuevo León. Soy orgullosamente de Zamora, Michoacán. Soy Tabandú. Hola, ¿cómo están? Somos de Jacona, Michoacán, de la Compañía de Baile Reval. ¡Y somos Tabandú! ¡Tabandú! 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 Descubre Tabandú, la nueva televisión. Zamora, destruye nuestro arte, cultura y formación. Participa, crea, colabora, es tu canal. Quédate y descubre que hay en esta región. Tabandú, televisión, tu canal, tu medio de expresión. Tabandú, iluminando tu horizonte para descubrir. Tabandú, televisión, tu canal, tu medio de expresión. ¡Gracias! 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 Losruecos se ar hope en pasé� 1 Con elJoseny mudo en los sentidos AutoCase su Y garantía recibo en los加�2 remplos del territorio y del Camino Salles por el número entré del Campina Tony 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10. ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en el próximo video! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, favorito! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 En este momento recibe el refiero de Fernando Lodá, por parte de... ...Sandro Correña, el representante del equipo de la pesadora. ¡Felicidades equipo de la pesadora! ¡Gracias! 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 En este momento, vermo ahora al frente, por el camino, por la primera transversalidad... ...el programa. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Arturo, muchas gracias y pues a esperar la siguiente temporada. Pues sí, esperar la decisión de la directiva, a ver qué es lo que va a pasar, a ver cómo vamos a continuar y ver esto, ojalá y que sea por bien del equipo y de toda la afición. Gracias Arturo, muchas gracias. Gracias, les agradezco mucho, hasta luego. Pues mi querido Juan, ha terminado el partido, 0-0, 1-0, marcador global a favor de Correcaminos, Correcaminos se corona campeón de la Liga de Nuevos Talentos, pero ahí te encargo del arbitraje. Sí, la verdad que muy pobre el arbitraje tanto en el partido de ida como en el de vuelta, son cinco anotaciones anuladas por el Real Zamora y creo que también en otros aspectos se quedó a deber mucho el arbitraje, por ahí los jugadores del Real Zamora pues al final del partido trataron de apretar, tuvieron buenas oportunidades, pero al final del camino pues Correcaminos se corona en esta apertura 2015. Pues sí, nosotros no acostumbramos a hablar del arbitraje, Juan, nosotros no acostumbramos a hacer esto, pero son cinco goles anulados en la serie, cinco goles que pesan totalmente en el marcador, cinco goles que la verdad, pues por lo pronto los dos de aquí estando atrás de la portería desde mi punto de vista no eran y pues el menos culpable de todo esto es el equipo de Correcaminos que se coronan campeones de esta apertura 2015 y tienen medio boleto para disputar la final de ascenso el próximo año. Así es, pues esperemos que rápidamente se repongan estos chavos del Real Zamora para el próximo torneo, solamente un par de semanas de descanso y a iniciar con el siguiente, con el clausura 2016. Así es, esperar qué pasa con la afición, qué pasa con el equipo, qué pasa con todo lo que tenga que ver al interior del equipo, si sigue el técnico Arturo Espinosa, qué jugadores llegan, qué jugadores se van y la afición de 10 hoy. Sí, la verdad que la afición se portó bastante bien, tanto la gente que vino aquí pusieron algunas pantallas tanto en la plaza como acá en el domo de la unidad deportiva El Chamizal y estuvo a reventar, la verdad la afición no quedó a deber nada, apoyando siempre los 90 minutos y eso fue lo que es lo que motiva y es lo que también pues yo creo va a poner a pensar a la directiva en invertirle un poquito más al tanto a traer jugadores para que no sea un plantel tan reducido y para que tengan mejores resultados. Ya se vio que sí se puede llegar a una final y esperemos que en los próximos torneos pues no nada más se llegue, sino que también se logre ese campeonato. Así es, pues ni hablar, acaba la apertura 2015 de la Liga de Nuevos Talentos, Real Zamora subcampeón, Correcaminos merecido campeón y no nos queda más que felicitarlos y nosotros seguimos en Pasión Deportiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!